Un superclásico de la ciencia ficción está de regreso para volverse a posicionar entre las favoritas del público. Y es que Terminator Dark Fate es la nueva cinta producida por James Cameron y dirigida por Tim Miller, a quien recordaremos por Ted Coop, trayendo de vuelta a una de las duplas más icónicas del cine, que es Linda Hamilton y Armand Schwarzenegger. Hace unas semanas contamos con la presencia de Linda Hamilton y parte del elenco aquí en nuestro país, donde el público le demostró el gran cariño que le tienen a su personaje Sarah Cohn, que sin duda es y será uno de los íconos del empoderamiento femenino más importantes del cine, junto con Sigoni Weaver, quien interpretó a la teniente Ripley en Alien. La historia de esta película se desarrolla con la problemática de temas sociales y políticos de la actualidad. Cuenta con excelentes escenas de acción muy emocionantes. Cabe mencionar que la cinta, a pesar de tener escenas de nuestro país, estas fueron grabadas en Europa con una superproducción de más de 600 personas en el centro. Esta es la recomendación, ya sabes, yo soy Laura Sandoval, quédate aquí en Gluck MX.